Conocete a ti mismo, realización del Señor. Unidad, tercer ojo, despertar. Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois dioses, no está escrito en su ley. Dije. ¿Vosotros son dioses? La luz del cuerpo es el ojo. Por tanto, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Cristo Mateo 5.13, 14 y 6.